En este video vamos a hablar rápidamente de Rush, Pentagon Jr. y Fenix, la WWE, el Hijo del Santo, Alberto el Patrón y Reina Isis. Si quieres saber todas estas noticias en este video que estará demasiado caliente, noticias que quizá, no quizá, estoy completamente seguro que no verás en otro portal, quédate entonces en este video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero simplemente esto no ha pasado. Alberto menciona que tenía buena relación con Vince McMahon, que era el dueño de la WWE. Pero como ahora cambió de dueño y el encargado es Triple H, pues no sabe realmente si pueda regresar. Pero manifestó que es uno de sus sueños y que no quería ocultarlo. Que su sueño es regresar a esta empresa, tener una última etapa en la compañía y retirarse en la misma empresa. Así que si Alberto llega a concretar un regreso, es posible que deje a la AAA. Aunque lógicamente esto es si sucediera en este momento. Si sucede después, quizá a lo mejor ya no esté en AAA y pueda regresar abiertamente. Pero Alberto está muy esperanzado de poder regresar. Ahora hablaremos de Reina Isis. Esta luchadora del Consejo Mundial que es parte de las Amazonas. Pues resulta que recientemente en una conferencia de prensa del Consejo Mundial, pues habló de las luchadoras extranjeras. Mencionando que hay muchas extranjeras que han llegado en los últimos tiempos a la lucha libre mexicana. Y que ha crecido mucho la lucha libre femenil, con luchadoras mexicanas y luchadoras extranjeras. Esto es debido a las alianzas que se han tenido con las empresas transnacionales. Sin embargo, ella menciona que hay que apoyar al producto nacional. Y que las mejores luchadoras siguen siendo las mexicanas. Así que lo tiene claro Reina Isis, para ella la mejor luchadora es la mexicana. Y aunque hay buenas extranjeras, pues no llegan al nivel de las nacionales. Ahora hablaremos rápidamente de la gira del Hijo del Santo. Que ya está a unos días de empezar. Hay que recordar que es el 22 de septiembre de este año. Y aunque no se vendieron todas las entradas, porque algunas secciones, como por ejemplo la sección 500, 600 y 700 de la Arena Ciudad de México. No se han llenado por completo, pues tienen buen aforo. Digamos que un 60 o 70%. Así que muchos pensaron que le iría mal en el boletaje a esta gira. Pero le fue digamos que regular. No se vendieron todos los boletos, a pesar de un cartel pues un tanto llamativo, con lo mejor de la lucha libre independiente. Pero de cierta manera pues está llenando las expectativas. Prácticamente para una arena que tiene más de 20 mil asientos, tener aproximadamente 15 mil es una buena entrada. Esperemos que el espectáculo también lo sea. Ahora hablaremos quizá del tema más controversial. Y es que muchos medios estadounidenses aseguraban la llegada de Pentagón Junior y Fénix, los Lucha Bros, a la WWE. Y que habían firmado un contrato multianual. Sin embargo, Hugo Saminovich aparentemente habló con Penta y Penta le dijo que negara todo esto. Que ellos siguen en contrato con EIW All Elite Wrestling y que todavía no han firmado con WWE. Lo cual es falso. Porque Pentagón Junior ya terminó su contrato con esta empresa. Y hasta donde se sabía el contrato de Fénix terminaba a finales de mes. Así que lógicamente decir que ya habían firmado o que tenían ya un arreglo con WWE era algo ilegal. Y es que en el pasado EIW Tony Khan, el dueño de esta empresa, puso condiciones legales. Ya que la WWE estaba atentando a su talento para que se fuera a su empresa. Así que mencionó que si hacían esto los iban a demandar. Y lógicamente el luchador también se iba a poner en problemas legales. Iba a tener ciertas situaciones con la empresa All Elite. Y obviamente en caso de que se haya dado un arreglo antes de que saliera Fénix de esta empresa sería ilegal. Por lo tanto Penta y Fénix se meterían en cuestiones legales. Y esto si se sabe podría afectar sobre todo a Fénix. Porque estaban poniendo sanciones a los que estaban teniendo este tipo de arreglos. Es decir, les pueden congelar el contrato y en lugar de que pudieran salir una vez de que termina su contrato saldrían tiempo después. Hablando en el caso de Fénix específicamente. Así que es más que claro que todo esto es para negarlo y no meterse en problemas legales. Y en caso de que no hayan tenido un arreglo. Pues de no tener este tipo de problemas en el futuro por rumores o por chismes. El hecho es que WWE aunque hayan tenido un acuerdo no lo pueda hacer oficial. Simplemente porque el contrato de Fénix no ha terminado. Y fue algo que dijimos en el video anterior. Y que seguramente ningún portal ha dicho. Y pues así está la cosa. Por último pero no menos importante. El Toro Blanco Rush llega a Colision. Y es que estará en una lucha por equipos. Haciendo digamos equipo con el luchador que antes era Taurus. Ahora The Beast Mortos. Además de Roderick Strong. Acompañados ni más ni menos que de Grizzly Young Veterans. Contra FTR Runners y Hulk. Veremos que pasa en esta lucha. Pero bueno amigos esta fue la noticia. Pero bueno amigos este fue el segundo bloque de noticias. Noticias que quizá no veas en otro canal. Te invito a ver el primer bloque. Que te lo dejaré en una pantalla final al término de este video. Si te gustó este video, este contenido. Comparte, comenta, déjame tu like. Activa la campanita. Y recuerda que yo soy BTM. Hasta luego. Activa la campanita. Activa la campanita.